En realidad este emprendimiento surge como tantos otros en medio de la pandemia, como un recurso también de hacer algo diferente. Seguramente muchas mamás sabrán de lo que les hablo, estar en casa todo el tiempo con los niños. Llegó un momento en el cual, bueno, este emprendimiento en realidad yo tenía un hobby mío que hacía velas de cera de soja para mí, para mi familia, para hacer algún regalo a algún amigo. Y bueno, en charlas así, momentos también de pensar un poco, de reflexionar, me empezaron a insistir, amigos, familiares, ¿por qué no te largas a hacer? Que te salen tan lindas, que ahora se están conociendo más estos productos. Y bueno, así fue como que de mano de mi hermana que me empujó, me largué a esta aventura y la verdad que estoy muy contenta porque la gente valora lo que uno hace y la verdad que ha tenido mucho éxito en estos tiempos, sobre todo ahora, este último tiempo de fiestas y que por ahí también la gente empezó a buscar un poco también lo que son los trabajos artesanales, de gente emprendedora, así que no, bien, bien contentos. ¿Qué diferencia hay entre una vela tradicional y estas que elaborás vos? Más allá de la estética que son divinas las que vemos, que publicás. Y mira, en realidad la gran diferencia radica en la materia prima. Las tradicionales velas que uno solía comprar o que mucha gente compra son hechas de parafina, que son derivados del petróleo. Y con todo esto, todo lo que conlleva ha derivado también de la ecología, ¿no? No son biodegradables, no son renovables, son recursos no renovables. En cambio, las velas de cera de soja son, como bien lo dice un nombre, de soja, provienen de una planta, lo cual, esta es una fuente inagotable, son renovables, son biodegradables, uno, si las ve, siempre están contenidas en un recipiente de vidrio, de plástico, no, perdón, de madera, de cemento, algo porque tienen un bajo punto de fusión, con lo cual estas no queman. Las otras velas, si te llega a caer un bajo arriba, te das el grito. Estas no, porque su punto de fusión es a los 40, 45 grados. Así que imaginate que prácticamente no queman, lavás el frasco con agua y jabón y listo, lo podés volver a utilizar. En cambio, lo otro lo terminás tirando, ¿no? Y con todo lo que conlleva, no es un producto sustentable. En cambio, esta sí. Bien, es decir que la durabilidad de las mismas también es mucho más prolongada que las otras velas. Exacto, exacto. Duran muchísimo. Los que ya las conocen se darán cuenta que duran prácticamente cuatro veces más que las otras. Duran mucho. Aparte, tienen perfume, con lo cual podés también ambientar un espacio. Tienen un aroma muy delicado. Generan un ambiente muy lindo. Y no solamente perfuman cuando están encendidas, sino que también perfuman cuando están apagadas. Claro. Porque están aromatizadas con esencias. Bien. Y las fabricás todos vos, Juli, o los chicos te ayudan. Es un emprendimiento con la familia. La hermana por ahí viene de vez en cuando y también colabora. ¿Cómo es? Sí, en realidad las hago yo. Las hago yo. Tengo la colaboración de mi hermana en todo lo que es el tema packaging. Que ella, bueno, está en esa también práctica. Y sí, es un emprendimiento familiar que lo hacemos ahora en casa. A veces tengo yo de las pequeñas, pero esas no salen a la venta. Esas son para el uso personal o familiar. Y bueno, eso básicamente. Y no, muy contentos. Y bueno, está bueno siempre por ahí. Ayuda a despejar la cabeza y pensar en otra cosa. Y hacer cosas que a uno le gusta también. Viste, en este tiempo ayuda también. Porque hemos pasado por tantas situaciones en estos meses que está bueno también enfocarse en otras cosas. Seguro. Vienen de distintos tamaños. Están contenidas en vidrio y madera, decías. Pero me imagino que, no sé, están aquellos que quieren armonizar o aromatizar una mesa familiar para cinco personas. Es que ellos que dicen, bueno, tengo un evento. Somos 30. Bueno, hoy no se puede, pero tengo un evento. Somos un poquito más para las fiestas. Ustedes hacen tal cantidad. Claro. La particularidad que tienen, como te decía, que están contenidas en envases. Esos envases pueden ser de diferentes tamaños. Los que yo tengo a la venta son básicamente estándares. Que tengo algunos modelos. Y esos, bueno, los adornamos de diferentes maneras. Para las fiestas salió una edición que era navideña. Después tenemos la edición plata, la edición dorada. Y lo otro que tenemos aparte es lo que se llama el refil. Que la característica es que vos tenés un envase por ahí que no le estás dando uso en tu casa. Y se te ocurre, uy, qué bueno sería poder tener una vela acá. Me traes tu envase, yo te cotizo, te digo, mirá, una vela perfumada te saldría tanto acá. Me lo dejás, te la armo y te lo llevas en tu envase. De esa manera también estás reciclando por ahí, no sé, una tacita de tu abuela que te trae un hermoso recuerdo. Armamos ahí en esa tacita una vela, una copa, diferentes objetos se pueden también armar. Y hay hasta gente también que las prefiere sin aromas. Porque hay gente que prefiere en una mesa no mezclar aromas. Entonces las hacen sin perfume y también es otra opción. Claro. Eso pasó mucho ahora para las fiestas también. De gente que quería armar varias velas en una mesa, un centro de mesa. Y salieron todas sin perfumes esas que también se pueden hacer. La materia prima central es la cera de soja. Exactamente. La materia prima es la cera de soja derivada de la planta. Y bueno, después se le agregan esencias naturales para darle distintos aromas. Claro, eso te iba a preguntar con qué se aromatizan y son con esencias naturales. Exactamente. Es todo natural, es todo ecológico. Esa es la ventaja para los que somos más ecologistas que las otras de parafina, como te decía antes. Bien. ¿Cómo se llama el emprendimiento, recordame? ¿Y dónde te podemos encontrar o cómo son las redes sociales? El emprendimiento se llama AIDEM, Velas y Aromas. Y bueno, me pueden encontrar en el Instagram como alben.velas y bueno, y también en mi celu personal, 155-04536. Y bueno, esa es la manera y viste que esto se empieza a hacer conocido y las redes ayudan muchísimo. Seguro. Así que en estas redes nos están nos están encontrando. Bueno, y en mi Facebook personal yo también subo muchas veces fotos para que la gente por ahí más grande que no usa tanto el Instagram también las pueda ver. Está muy bien. Suponte, alguien te pide, no sé, hoy martes, para el jueves necesito, ¿se puede producir rápidamente o tenés días de producción determinados? No, no, no. Yo generalmente, cuando me las encargan, por supuesto, tenés un tiempo de elaboración porque esto requiere que solidifique la acera y demás. Pero de un día para el otro se pueden hacer tranquilamente. Siempre estamos elaborando. Por ahí algún presa, alguien se acuerda, tengo un regalito, me llaman y lo armamos, no hay problema. Siempre con un día de anticipación se elaboran y se lleva un acuerdo a ver de lo que quiere la persona y no hay problema.